Bien, buenas tardes, Margarita Sánchez Romero, Marga, para nosotras y para todos los que nos conocemos. Pues no sé muy bien cómo presentarla, porque no sé si llamarla señora catedrática, señora vicerectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada, o no sé si llamarla pues en la que quedó finalista del concurso de monólogos científicos, Pamela, organizado por la CETIC y otros, o no sé, o llamarla pues estrella de la divulgación científica que realmente lo que es, no, no te rías, para mí lo es, no lo digo en broma porque ella hace muchas cosas. Efectivamente es catedrática de prehistoria del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y Género en la misma universidad. Se interesa en su estudio fundamentalmente por la arqueología de las mujeres y las relaciones de género, centrando su análisis en el estudio de las actividades cotidianas, de las actividades de mantenimiento y el cuerpo. También de la arqueología de la infancia, con especial interés en los procesos de aprendizaje y socialización. Bueno, pues lo que nosotras llamamos siempre eso, las cuidadoras y las labores de mantenimiento, ¿no?, que se han dado desde la prehistoria, pues eso es a lo que se dedica ella. Por supuesto, ha sido miembro y sigue siendo miembro de numerosos proyectos de investigación y, bueno, por supuesto también en relación a estos dos temas ha escrito numerosos artículos y libros, como el que hoy nos va a presentar, numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Bueno, en cuanto a su faceta de su interés por la relación entre el patrimonio y la sociedad, como digo, pues es una de las grandes divulgadoras de la prehistoria, de la historia y sobre todo de la historia de las mujeres, pues ahora mismo es nuestro país, aunque ella diga que no, pero van a ver que sí lo es. Colabora activamente con la Unidad de Cultura Científica de la Unidad de Granada y ha participado en actividades como Granada, Ciudad de la Ciencia, La Ciencia Cerca, Café Conciencia, La Noche Europea de los Investigadores y además en programas de televisión y radio como Radioscopio, Conciencia, Los Reporteros, Tesis o Para Todos Lados. Como he dicho, ha sido hasta finalista de un concurso de monólogo científico, de divulgación científica. Desde 2018 es socia de Hablando de Ciencias, también de una asociación de divulgación científica y ha recibido pues numerosos premios a lo largo de su trayectoria. Y ahora mismo pues ustedes la van a ver si no la han visto ya en los anteriores, bueno, en los anteriores programas, pues en los próximos que va a comenzar a grabar, El Condensado de Fluxo, que es el programa que hay actualmente en la 2 de Televisión Española, que habla sobre la historia y la divulgación de la historia. Entonces, bueno, pues Marga, el auditorio es tuyo. Y bueno, para todos ustedes muchísimas gracias por venir y ella pues nos va a hablar de lo que hablamos que hace muchas veces entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Entre los investigadores y investigadoras que nos dedicamos a estos temas. Bueno, muchas gracias Lola. De verdad, siempre un gusto venir a Córdoba y venir a este museo que creo que así venimos, yo vengo prácticamente todos los años a este museo, cosa que me ha alegrado muchísimo. Y bueno, quiero disculparme porque cuando estaba entrando a Córdoba me he encontrado con una pilona y cuando te encuentras con una pilona y no eres del sitio y ya no sabes qué hacer. Entonces me ha dejado el coche en un parking de caballos que me ha dicho un señor que no pasa nada hasta las 8 de la mañana. Digo, no pasa nada, que yo vengo dentro de un rato, pero es que tengo que llegar al museo como sea. Entonces, bueno, pues ya saben las complicaciones, ¿no? De la circulación en el centro histórico de ciudades, ¿no? Y bueno, me parece que está bien, que no me estoy quejando, pero me he visto un poco agobiada por el tema. Así que por eso venía un poquito pilladita de tiempo. Bueno, como digo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Lola. Bueno, Lola es que, pues sí, también es un referente para las que nos dedicamos a la arqueología y para los temas de museo y es una persona que siempre está abierta a todo lo que le contamos y a todo lo que hacemos. No solo yo, sino otras muchas compañeras. Esto que voy a contar es conocimiento generado por mucha gente, por muchas compañeras a lo largo de mucho tiempo. No es en absoluto mío. Lo que pasa es que, bueno, que yo he tenido la oportunidad de contarlo en un libro y eso es lo que vengo a contarles a ustedes, pero sí que quiero reconocer la labor que hace Lola en este museo y la gran y la enorme trayectoria que lleva en este museo desde hace muchísimo tiempo. Así que muchas gracias Lola. Y por supuesto a toda la gente del museo, a todo el equipo del museo, muchas gracias por vuestra acogida siempre tan cariñosa y por supuesto a ustedes que han venido a escucharme. Bien, yo como les digo, lo que voy a contarles es una historia de cómo he llegado a escribir este libro, que como digo, no es un conocimiento que haya generado yo sola, se ha generado a través de otras muchas compañeras, tanto de este país como otras muchas de gente que yo ni siquiera conozco, que he leído simplemente, pero que lo que intentaba hacer era eliminar determinados estereotipos y determinadas ideas preconcebidas que tenemos en la actualidad sobre la prehistoria y en especial sobre las mujeres en la prehistoria. Y lo he hecho por varias razones. La primera porque yo creo que las mujeres de hoy día, las sociedades de hoy día, las mujeres y los hombres de la actualidad, todavía seguimos muy influenciadas por las cosas que se dicen de la prehistoria. Nos va a parecer que no, pero yo les voy a poner algunos ejemplos y van a ver que sí que todavía seguimos entendiendo que las cosas son como son porque son así desde la prehistoria. Y cuando te das cuenta de que en la prehistoria las cosas no eran así, entonces ¿qué sentido tiene que lo sigamos creyendo? Sobre todo cuando eso está sustentando determinadas desigualdades entre mujeres y hombres en la actualidad. Sigue sustentando las desigualdades entre mujeres y hombres en la actualidad. Y lo segundo porque yo creo firmemente en la divulgación científica. Yo creo que las cosas que hacemos los investigadores y las investigadoras en las universidades, en los centros de investigación, hay que contarlo a la gente. Porque si no lo cuentas, el ciclo de la investigación no está completo. Si tú no terminas contando, haciéndole llegar a todo el mundo, a todo el mundo, a cualquier persona que tenga un mínimo interés, si no le haces llegar esa información, no estamos completando el círculo. Yo lo siento mucho, pero no. Es verdad que tenemos que publicar en revistas de impacto. Vale, publicamos en revistas de impacto porque además son las que nos van a posibilitar crecer en nuestras carreras académicas y eso está muy bien. Es verdad que está muy bien, ¿no? Pero si no contamos, si no... Y yo siempre digo, no es bajar el nivel. Yo lo que les voy a contar aquí no bajo el nivel de lo que yo cuento ni un ápice. Lo que pasa es que traduzco a un lenguaje y a una forma y a unas maneras que sean más fáciles. Es decir, no todo el mundo habla inglés, pero para eso están las traductores o chinos o japonés o rusos, pero para eso hay gente que traduce eso al lenguaje que yo pueda entender. Pues la divulgación es lo mismo. Es coger conceptos en algunas ocasiones que son complejos o conceptos que tienen un desarrollo teórico y metodológico detrás muy importante y lo que se hace es que se traduce pero sin bajar ni un momento el discurso que se está contando. Y esas son las dos cosas que a mí me llevan a escribir el libro porque, sobre todo, lo que me pasa es que creo que la historia, la arqueología, ha sido muy injusta con las mujeres durante mucho tiempo. La arqueología como disciplina científica ha sido muy injusta con las mujeres porque la arqueología surge en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX y lo hace en un contexto económico, político, social, muy determinado. El siglo XIX es un siglo fascinante pero es un siglo muy malo para las mujeres porque termina solidificando cuestiones desigualdades que, bueno, que no habían sido, digamos, cementadas y el XIX las cimenta, las termina como de agarrotar. Y eso ha costado todo un siglo volverlo a atrás. No es que en el XVII y el XVIII las mujeres tuvieran una posición mejor, pero el XIX lo que hace con toda esa normativa, con esas formas, y sobre todo después de la que nos liberó la revolución francesa, pero que a las mujeres no, hizo crecer la sociedad e hizo cambiar la sociedad, pero a las mujeres no porque las mujeres después de la revolución francesa seguimos sin ser ciudadanas, seguimos sin tener derecho al voto, seguimos sin tener derecho sobre los hijos, sobre todas estas cosas. Bueno, pues el siglo XIX lo que hace es como que la solidifica. Y la arqueología juega un papel importante. ¿Por qué? Porque, como digo, surge como disciplina científica, no como práctica. La arqueología se ha practicado desde el tiempo de las poblaciones griegas ya excavaban, iban por Asia Menor y iban excavando ciudades. Pero como disciplina científica, es decir, como ciencia que genera discursos que nos tenemos que creer, es decir, el que va a los libros, el que enseñamos en clase, el discurso autorizado, eso lo hace la arqueología en la segunda mitad del XIX. Y claro, ¿quiénes hacen arqueología en la segunda mitad del XIX? Los hombres de las élites intelectuales y económicas. Tampoco todos los hombres, ¿eh? Lo hacen los hombres que pueden hacerlo, de las élites intelectuales y económicas. Que, como digo, vivir en un contexto muy determinado, que fuerza muchas dinámicas, acaba de, bueno, ha terminado la revolución industrial, que ha cambiado el mundo, el mundo occidental y también el mundo que no es occidental, porque hemos ido a esquimar y a sacar de allí todo lo que podíamos para explotarlo en el primer mundo o en el mundo occidental, ha terminado la guerra napoleónica y todavía hay, todavía hay naciones que están definiendo su frontera, sobre todo las del norte de Europa, están definiendo su frontera. Estas necesitan algo del pasado lo que agarrarse para decir hasta aquí llega mi frontera o este, ¿no? Yo tengo derecho a que mi frontera vaya diez kilómetros más adelante o más atrás y se agarran también a la historia y a la arqueología. Están empezando los primeros procesos de descolonización en determinados lugares del mundo y eso hace que, claro, el mundo occidental, esos hombres no pueden entender cómo esas poblaciones a las que hemos ido a civilizar, a tener lo mejor que tenemos, ¿no? A darle, a salvarlos de ese salvajismo, pues no pueden entender que no quieran que estemos allí, ¿no? Y que estemos, y entonces que empiecen esos primeros procesos de lucha, de descolonización hace que llamemos, empecemos a llamar a esta gente, a estas poblaciones primitivos, salvajes, lo asimilamos a los prehistóricos como sociedad que necesitan, ¿no? Que nosotros vayamos a darles nuestra ciencia, nuestra... Bueno, pues todo eso está pasando. Y pasa otra cosa más, y es que las mujeres están volviendo a pedir el voto. El movimiento sufragista en este momento es muy potente, lo sabéis, las mujeres llevan pidiendo el voto dos siglos, no hay manera de conseguirlo, otra vez hay una... Y, claro, se requiere de la arqueología para irnos a decir, si es que lo mejor es que vosotras no votéis. ¿Por qué? Porque las sociedades en las que las mujeres votan y mandan, no votan, mandan, son sociedades regularcillas, nada más, ¿no? Porque las mujeres no solo quieren votar. Quieren votar, pero también quieren ser elegidas. Quieren estar en los lugares en los que se toman las decisiones. Y, claro, eso... A ver, ¿en qué sociedades han mandado las mujeres? Y entonces se empieza a escribir sobre el matriarcado del pasado, y se empieza a escribir... Bachofen escribe el origen del matriarcado, y en ese origen del matriarcado habla, por ejemplo, de las Amazonas, ¿no? Y habla de las Amazonas, que hoy en día las consideramos como mujeres fuertes, valientes, ¿no? Que son casi heroínas, ¿no? Casi heroínas de cómic, las hemos transformado. Pero cuando Herodoto escribe el mito de las Amazonas, no le escribe con esa idea. Le escribe con la idea de decir, a ver, son mujeres que, fijaros, en los sitios tan inhóspitos que viven ahí en medio de la estepa, ahí en Centro Europa, que se cortan el pecho para poder disparar mejor con el arco y la flecha, que mantienen relaciones sexuales con cualquiera, que a los cuales los hijos varones lo abandonan en las esquinas, en los cruces de camino, solo se quedan con las niñas. Fijaros que esa sociedad es más incivilizada. Y fijaros el lugar en el que viven, ese lugar tan inhóspito, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo que nuestro Mediterráneo clásico? ¿Hay que nuestra Poli, nuestra Atena, nuestra...? No, ¿cómo va a ser lo mismo aquí, en el Mediterráneo? ¿Quiénes mandamos aquí? Los hombres, pues ya está, pues esto es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que utilizan para elaborar y reivindicar el que los matriarcados, de los que luego podemos hablar si queréis, que los matriarcados son productos fallidos, productos sociales, productos de organización social fallidos, ¿no? Y eso ha pasado más veces en la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la arqueología es muy útil porque dicen, bueno, esto ha sido así desde el principio, desde que somos seres humanos, desde nuestro origen. Las cosas han funcionado de una determinada manera. Fijaros qué potencia. Si yo digo que algo es desde que somos origen, o sea, desde nuestros propios orígenes, nuestras características de nuestra especie, ahí no hay mucho margen de maniobra porque forma parte de lo que somos. La desigualdad forma parte de lo que somos. Que hombres y mujeres seamos desiguales, si somos así desde la prehistoria, es porque forma parte de lo que somos. Por tanto, ¿qué margen de maniobra hay? Ahí no hay margen de maniobra. Y la arqueología en ese momento lo que hace es elegir determinadas producciones como la industria elítica, la industria de piedras talladas o la metalurgia. Decide investigar determinados procesos como cómo funciona el poder, cómo se mantiene el poder, cómo la violencia o el conflicto violento ayudan a mantener el poder, cómo hay determinadas cuestiones productivas como la caza o el arte rupestre. Todo eso son como lo que encumbran como los grandes momentos históricos, no lo que no han hecho como sociedad. Y eso lo pone en manos de los hombres. Y a nosotras nos deja fuera. Nosotras no cazamos, nosotras no pintamos arte rupestre, nosotras no participamos en conflictos bélicos, nosotras no tenemos el poder. Nosotras en la historia realmente pintamos poco, porque no hemos hecho nada que haga que las sociedades se enorgullezcan de nuestro, ¿no? Eso es lo que hace cuando se hace esos primeros discursos. De manera que como se eligen esas actividades y se atribuyen a los hombres únicamente, las mujeres no estamos en los libros de historia, efectivamente ni en los de prehistoria. Sabéis que no estamos en los de historia, excepto alguna muy señalada, pero en los libros de prehistoria las mujeres no estamos. Ni estamos nosotras, ni están las actividades que teóricamente se nos han asignado, ni está nuestro conocimiento, no estamos, simplemente. Claro, fijaros qué forma más potente de sostener la desigualdad, como ahora veremos. Y la arqueología, que esto sucede finales del siglo XIX, principios del siglo XX, durante todo el siglo XX, ha mantenido. Fijaros que han pasado por la arqueología paradigmas teóricos muy diferentes, porque estamos hablando de una arqueología más tradicional, pero luego llegó el materialismo histórico y el marxismo a la arqueología. Y luego llegó la nueva arqueología funcional, la nueva arqueología, que era mucho más, se tildaba como mucho más científica. Y luego llegó el post-procesualismo, que era todo meter las emociones. O sea, distintos paradigmas teóricos que cambiaron la arqueología, pero no cambiaron el objeto de estudio de la arqueología. Y siguieron haciendo lo que habían hecho, lo que se había hecho desde el siglo XIX. La arqueología ha funcionado con tres mecanismos para no contar a las mujeres. Y son tres mecanismos que voy a explicar ahora. El primero es el estereotipo, cómo jugamos con el estereotipo. El segundo es la negación, dónde no están las mujeres, dónde las mujeres no deberían estar. Y el tercero es la invisibilización, todo aquello que tenga que ver con las mujeres se borra del discurso y no aparece. lo importante es que las mujeres solo podemos estar en aquellos lugares que por el estereotipo se nos han asignado. Y vamos a ver esos temas. Vamos a ver los estereotipos. El estereotipo más potente, o la idea preconcebida más potente sobre las mujeres en la prehistoria que nos sigue afectando a nosotras, es el estereotipo que tiene que ver con las denominadas venus paleolíticas. Quizá la que más conocida sea es la que tenéis aquí, esa figurilla de Willendorf, una figurilla de un yacimiento austriaco de unas 14.000-15.000 años, y que digamos que es el prototipo de las mujeres en la prehistoria. Siempre que veamos a mujeres en la prehistoria vamos a ver una figurita como esta o muy parecida a esta. Pero resulta que la primera vez que apareció una figura humana en un yacimiento arqueológico, que fue en 1864, en el yacimiento paleolítico de L'Origivasse, en Francia, la primera vez que aparece un cuerpo, una representación de un cuerpo humano, es un cuerpo de una adolescente, es una mujer adolescente. Es una mujer que no tiene cadera, no tiene los rasgos sexuales marcados, simplemente tiene el pubis marcado, y tiene los bracitos, o no existen, o muy muy pegados al cuerpo. Y es una figura muy, muy estilizada. Es la primera vez que aparece una figura humana. Yo imagino, porque, a ver, siempre decimos los arqueólogos y los arqueólogos siempre decimos, no importa, o sea, no estamos buscando tesoros. Pero cuando encuentras algo chulo, te alegras un montón, también tengo que confesar, ¿no? O sea, que eso es así. Pero no acabamos por eso, eso es verdad. Pero, bueno, te alegras cuando... Pues yo imagino la emoción de, oye, esto es que no nos había salido nunca, un cuerpo humano, esto no... ¿cómo...? Claro, los seres humanos tenemos que nombrar las cosas, tenemos que ponerle nombre a las cosas. Y, claro, yo imagino que si hubiera habido un Google en la época, hubieran puesto mujer desnuda, antigüedad, y el Google le hubiera enseñado lo que ellos imaginaron, o lo que ellos pensaron que era la Venus de Prasitele, la Venus que sale del baño, la Venus púdica, que es un estereotipo de una diosa, la diosa Venus, que sale del baño y se tapa con... Pues depende de las versiones, en una se tapa solo el pubis, en otra se tapa el pubis y los senos, con la otra mano, pero es el estereotipo de esa Venus de Prasitele que se repite luego en muchas ocasiones. Y, claro, empiezan a llamarla Venus. Como esta pobre no tiene bracito, en vez de llamarla Venus púdica, la llaman Venus impúdica. O sea, ya vamos a... Fijaros, desde el principio, ¿eh? En 1864 ya estamos ahí. Venus impúdica de Lorellivás. Bueno, pues, a partir de ahí, fijaros que el término no se admite desde el principio al principio. Al principio del siglo XX escuchamos términos como la dama D, o la mujer D, o la estatua D, la figurilla de... Pero, oye, a partir de 1920 el término Venus se impone y ahí no hay nadie que lo mueva. De hecho, ahora mismo que ya no está en revista científica y el término Venus ya no aparece, nunca nadie va a utilizar el término Venus, pero si mañana apareciera una figura femenina ahí cerca de donde sea, mañana en el diario Córdoba pondría, aparece una Venus porque es la imagen. Y claro, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos denominando con un nombre que tiene un significado filosófico, moral, ético, que es una diosa, que sale del baño, que tiene un estereotipo, una idea, un concepto que está ligado a lo que es la cultura griega y la cultura romana. Estamos utilizando esa idea, ese concepto para hablar de figurillas que tienen 14.000, 20.000 o 35.000 años y que no tienen nada que ver socialmente ni culturalmente con esas sociedades a las que, en los que el término Venus sí que les cuadra. Claro, cuando hablamos de Venus hablamos de sensualidad, hablamos de sexualidad, hablamos de reproducción. Ese es el papel que nos meten a las mujeres en ese sentido. De hecho, está tan concienciado este tema que he puesto aquí la de al lado, la que tiene el cartelito, que en el cartelito, por si no ven, dice, soy arte no porno. Soy arte antiguo y no porno. ¿Por qué? Pues porque una artista italiana, Laura Giandi, en 2018, 2018, 2018, no, no me he confundido, no estoy diciendo 1950, no, 2018, sube a Facebook una imagen de esta, porque la ha utilizado para una obra, una obra que ha hecho y entonces la ha utilizado y la sube para contar el proceso de investigación que ha llevado para hacer esas obras contemporáneas. Y Facebook la censuró por pornográfica. Pues claro, el cuerpo de mujeres desnudos, escucha mal, ¿no? Esto, mientras más lejos lo tengamos, mejor. Pero claro, si todas las figurillas fueran así, bueno, pues podríamos pensar, oye, mire, desde luego llamarlas pornográficas es que es una barbaridad, porque es que estamos hablando de pornografía hace 35.000 años, que ya imaginen ustedes lo que puede significar eso. Pero bueno, ¿representan sensualidad, pueden representar reproducción? Bueno, algunas sí. El problema es que de las 100 y pico que conocemos, 150 aproximadamente en toda Europa, hay mujeres adolescentes, hay mujeres ancianas, hay mujeres embarazadas, hay mujeres que no están embarazadas, hay mujeres con cuerpos absolutamente distintos, distintos, parecen retratos. Hay mujeres que están peinadas, hay mujeres que están vestidas, hay mujeres que están adornadas, hay mujeres que tienen gorros. Eso no nos ha importado nada. Porque a todas las llamamos Venus. Y si a todas las llamamos Venus, la imagen que nos trae, la idea que nos trae, no es reconocer la variabilidad de representaciones de cuerpos femeninos en la prehistoria. No. Estamos hablando de la Venus de Prasitele. Y eso, a mí como científica, que me estén quitando la oportunidad, o que no tengamos la oportunidad de conocer un desarrollo cultural muy importante, como es toda esa imaginería de las mujeres. Simplemente porque hemos decidido que esto se llama Venus, me sienta un poco mal. Porque no es cierto. Porque nos estamos perdiendo muchísima información. Hubo un estudio en 1981, cuando había como unas 130, todavía no se habían conocido las que se han conocido hasta ahora. Una arqueóloga hizo un estudio, estudiando todas las representaciones, y se dio cuenta de que había, me parece que era como casi un cuarto cada una. Era un 17% de adolescentes, un 20% de mujeres adultas, un 24% de mujeres de edad avanzada. O sea, es que ni siquiera podíamos hablar, no es que, vale, hay un 10% de mujeres ancianas y un 10% de mujeres jóvenes, pero hay un 80% de mujeres embarazadas o con los senos muy marcados. Es que tampoco es así. Es que se reparten, es que lo que se está representando es la feminidad. Entonces, ese es el primer estereotipo que se hace las mujeres en la prehistoria. Somos eso, relacionadas con la sexualidad o con la reproducción. Claro, eso como se plasma, porque es una idea que tienen los arqueólogos, los arqueólogos de ese momento, en ese momento había arqueólogas, pero desde luego las pobres no tenían voz, o sea, estaban excavando en Jericó, estaban excavando en Egipto, estaban excavando en Irán, pero no podían ir a contarlo a las sociedades científicas británicas, porque les estaba prohibido ir a hablar allí. O sea, que imaginaros qué voz tenían de esas mujeres, ninguna. Bueno, pues esos arqueólogos, cuando quieren trasladar el conocimiento científico a la gente, lo hacen a través de los museos. Y el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, en 1912, decide hacer una exposición sobre lo que se sabe hasta ese momento sobre evolución humana. ¿Qué se sabe? ¿Qué sabemos? ¿Cuántos tipos distintos hemos encontrado? ¿Cuántas especies distintas hemos encontrado? ¿Cómo lo representamos para que la gente lo sepa? Bueno, pues a través de escultura. La escultura es una cosa que la gente que puede saber más o menos sobre evolución, pero tú ves una escultura y eres capaz de ver si se parece más a un simio o se parece más a un hombre, y, por tanto, lo puedes poner en ese árbol evolutivo simplón que se ha utilizado durante mucho tiempo, lo puedes poner ahí y la gente sabe, ah, pues este tiene que ser más antiguo porque a mí parece más a un mono y este tiene que ser más porque se parece más a mí. Entonces, así lo colocó. Y hacen, le encargan a Imerutot un quince esculturas y de las quince hace trece hombres y dos mujeres. Y las dos mujeres que representa son estas dos que tienen aquí en el centro, ¿vale? Que vuelven a responder a esos estereotipos. Es decir, por un lado tienen a la mamá neandertal, que es una neandertal. En ese momento, nosotros ahora tenemos una idea de las poblaciones neandertales que no tienen nada que ver con el siglo XIX, incluso con principios del siglo XX. Ahora de los neandertales se han aprendido muchas cosas y nunca jamás se representarían así, ya no se han representado así. Pero en ese momento, pues son todavía esa especie que se quedó en el camino a ser como nosotros y que, por tanto, pues tienen unos rasgos. Entonces, para la maternidad la representan con esa mujer que es casi un animal defendiendo a la cría, ¿vale? Porque está con el gesto de defensa de la cría. Es una maternidad esencialista, es una maternidad natural, es una maternidad de instintiva, que es el reflejo de la maternidad que se quiere dar. Las mujeres somos madres y, si no somos madres, no somos mujeres. Y eso la literatura, el arte, no lo ha recordado la política, no lo ha recordado durante mucho tiempo, ¿vale? Y en muchas ocasiones todavía en la actualidad se sigue haciendo. Pero es esa maternidad instintiva y la representan con esa señora que agarra a la cría. La maternidad no tiene nada que ver con esto. La maternidad es conocimiento, es tecnología, es innovación, es experiencia, son muchas cosas. No solo esto, ¿vale? Pero si la ponemos así, parece que mientras las mujeres, mientras más naturales seamos, menos tienen que explicarnos. Menos tienen que explicarnos. Y la segunda es la representación de lo que se conoce como la Venus de los Sel, es la Venus del cuerno. Es una representación bastante conocida, si no, luego la buscan porque es un bajo relieve, realmente es un bajo relieve que tiene una señora que tiene un cuerno, ¿no? Aquí lo que pasa es que la ponen en tres dimensiones y la imagen que genera no tiene nada que ver con la idea de la Venus de los Sel, ¿no? Pero fíjense que es una mujer casi que se está exhibiendo, ¿no? Un cuerpo relacionado con la sexualidad. Aquí estamos. Estos son los dos modelos de mujer. Los trece hombres son hombres de distintas edades. No hay niños, pero sí hay jóvenes o adolescentes. Y hay hombres muy de edad avanzada. Están cazando, pintando, tallando, haciendo esculturas. Están pensando, están con la tecnología, relacionados con la tecnología. Hombres, cultura, mujeres, naturaleza. Ya sabemos cómo termina la ecuación esa, ¿no? Porque la cultura siempre termina dominando la naturaleza. Entonces, esa es la representación. Cuando esa gente entrara a ver esa exposición, bueno, pensada con la idea de transmitir conocimiento científico, lo que estaban transmitiendo es una serie de estereotipos y una serie de desigualdades tremendas, porque frente a trece hombres solo hay dos mujeres y esas dos mujeres lo que están representando es lo natural, la sexualidad o la reproducción. Las mujeres no tenemos otro camino en la prehistoria y en la historia. Y pueden decir, bueno, esto es que, esto ya es el principio del siglo XX, esto ya ha cambiado mucho, aquí, bueno. Pero nos vamos a los años 60 y vamos a encontrar el mismo estereotipo. El mismo. Claro, es verdad que a las mujeres de los años 60 americanas, porque Los Picapieras está hecha en Estados Unidos, se estrena en 1960, y, bueno, decir a las mujeres americanas que ser madres es como ser reandertales, quedarse en su casa trabajando y ser reandertales, pues claro, ya supongo que no les cuadraría mucho. Entonces generan un icono, porque Betty y Vilma Picapiedras son iconos, son casi iconos pop, ¿no? Yo he visto los Picapiedras millones de veces y me encantaban los Picapiedras. O sea, es que es una cosa tremenda. Los Picapiedras eran una tira cómica en un periódico antes de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial sabéis que lo que se hace es que se le pide a las mujeres, también se había hecho en la Primera Guerra Mundial. De hecho, las mujeres consiguen en el Reino Unido el voto, porque se lo cambian al rey por abrir sus casas potentes y utilizarlas como centro de enfermería, y le cambian el voto. Fijaros, toda la moral y la ética y la filosofía que había detrás de que las mujeres no votaran, que cuando dijeron, vale, ponemos nuestras casas, nos ponemos nosotras, pero nos das el voto en cuanto termine la guerra, y inmediatamente eso fue un acuerdo rapidísimo. Se les acabó toda esa idea de que no deberíais mandar vosotras. Así que en la Primera Guerra Mundial consiguieron el voto en Reino Unido gracias a eso. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que sabéis que en la Segunda Guerra Mundial se llama las mujeres, no todas las mujeres, a ver, las mujeres afroamericanas han trabajado siempre en fábrica. Pero claro, las que no habían trabajado nunca en fábrica eran las mujeres de clase media, y esas también necesitaban que fueran a las fábricas porque tenían que sostener la economía de guerra, pero también la economía de la vida cotidiana, y tenían que producir bombas, pero otras muchas cosas también. Entonces esas mujeres que durante toda su vida le han dicho, no vayas a las fábricas, que eso es de machotes, vosotras no pintáis ahí nada. Esas mujeres que desde que son socializadas de pequeñitas le han dicho, no es vuestro sitio, no es vuestro sitio, no es vuestro sitio, de la señora que corta con el pañuelo, que mona es Betty. O sea, fijaros, tiene su pañuelo rojo, sus labios pintados, ella muy peripuesta, ¿vale? Porque se puede ser femenina y trabajar en una fábrica, no hay nada problemático en eso. De hecho hay documentales de actrices de Hollywood que dicen, si os recogéis el pelo en este muño, no os va a estorbar para trabajar en la máquina porque no se os va a enganchar, pero no vais a perder vuestra feminidad. Y ese es el discurso que durante mucho tiempo, durante toda la guerra se está diciendo a esas mujeres que estaban en sus casas, que habían sido socializadas en el no ir a trabajar a fábrica para que fueran. Pero termina la Segunda Guerra Mundial y entonces los hombres vuelven a su puesto de trabajo y a las mujeres se las desplaza. Algunas se van contentas y otras dicen, ¿y por qué me tengo que ir? Si yo he hecho bien este trabajo y lo he hecho durante 3, 4 años, 5 años, porque me voy a tener que ir. Y empieza la gran batalla para la que la mujer vuelva a su casa. Y la prehistoria, esa tira cómica de los periódicos de antes de la guerra, se convierte en una serie de dibujos animados. La serie de dibujos animados de más éxito hasta que llegaron los Simpsons. Y con más éxito quiero decir que se ha traducido a más idiomas y se ha expuesto en más países, se ha visionado en más países. Claro, como he dicho, a esas mujeres ya no les puedes decir, ¿no? Es que las mujeres sois leandertalas que tenéis que quedar en vuestra casa. Ya no les cuela. ¿Qué hay que decirles? Fijaros, Betty y Vilma, lo monas que son, lo delgadas que están, lo listas que son, porque Betty y Vilma son muy listas. Ojo, ¿eh? Que en su casa no hacen nada porque tienen todos los dinosaurios que les friega, le barren, le ponen, le acuerdan la ropa. Todos lo hacen los dinosaurios, todos. ¡Ojo! Es que yo siempre digo que de verdad los picadores me hacen una tesis doctoral. De verdad os lo digo. O sea, ¿qué hacen las fábricas de bombas cuando termina la Segunda Guerra Mundial? ¡Fabricas electrodomésticos! ¿Cómo se venden los electrodomésticos? Así, si tiene una trituradora, tiene un lavavajillas, que ya todas las familias de economía media americana, pues, oye, pues se pueden permitir eso. Y están los picapiedras vendiendo trituradoras a tocho y mocho. Entonces, de verdad, es que está muy bien hecha, está muy bien pensada, ¿no? Pero, claro, las mujeres están en su casa. Pensad en Pedro y en Pablo, picapiedra, ¿vale? No son apolíneos. No son apolíneos. En la serie hay algunos señores que sí son apolíneos. Pero ellos no. Totes, bototes, torpes. Pero son los proveedores. Son los que traen la comida a casa. Son los que van a trabajar todos los días. Y en esa serie se sueltan discursos que yo, a mí, bueno, se me había olvidado. Es que ni me había percatado. Pero esta primavera pasada, Julia Otero, en una entrevista que me hizo por el libro, me puso un trozo en la entrevista, me puso un trozo de los picapiedras. Y en ese trozo estaba Vilma en su casa. Entraba Pedro y había una serie de señoras de una asociación, una asociación de mujeres. Estaban allí conversando con ella, ¿no? Y entonces se van las mujeres y entra Pedro. Y le dice, ¿a qué vienen estas? Pues nada, son de la asociación de mujeres, no sé qué. Que vienen a que me una a ellas, porque no sé qué, bueno, no sé cuánto. Y dice... Y el padre, claro, Pedro le sentazo para eso. Y dice, ay, a mí es que no me gustan las mujeres intelectuales. Me gustan como tú. Tonta y bonita. Tela marinera. Pues eso es lo que decían los picapiedras en los años 60, de 1960 a 1964 en Estados Unidos. Y todas las veces que nos hemos chupado, porque yo soy del 71, o sea, que yo me he chupado eso muchas veces. Y esa es la... Claro, la prehistoria es lo que usted está haciendo. Bueno, pues esto está así desde el principio, porque... ¿no? Porque además tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara. La gente que damos de prehistoria en el cole, en la primera y la secundaria, no damos nada. No damos nada. Damos tres clases en las que contamos miles de años de historia. Damos tres clases, cuatro clases. Lo máximo, ¿no? O sea, la gente que sabe de prehistoria. Lo que sabe la gente de prehistoria lo sabe. Por las pelis, por los documentales, que algunas veces son pachales, que comen aparte. Y por estos dibujos animados. La idea que tiene la gente de la prehistoria es esa. Es una ficción. No es una historia real. Por otro lado, frente a esa mujer, que claro, ¿quién no va a querer servir una picapiedra? Pues yo, claro, en mi casa, con todo esto y tal. Pues yo, fíjate que bien, ¿no? Frente a esa imagen tenemos que recuperar a esa mujer sexy, ¿no? Que es Raquel Welch en hace un millón de años. Que, bueno, fijaros que además la postura es muy parecida a la de la Venus de los seis. ¿Vale? Una postura de exhibición. Aquí, en esta película, si la habéis visto, si no, la recomiendo. Porque, a ver, es una locura de película. O sea, no sé... Pero a mí no me gusta no verlas. A mí me gusta verlas comentando. ¿Vale? Yo creo que no hay que censurar películas del pasado, sino que hay que verlas en el contexto y con la información que tenemos y comentando lo que sabemos ahora, ¿no? Y en esta película es muy gracioso porque son dos tribus de mujeres, una rubia y otra es morena. Las rubias son más listas que las morenas. Yo mismo, que a un poco lo es eso. Pero en esa... Son mujeres muy listas, ¿eh? O sea, que no... Pero son todas así de ese estilo. Yo digo que en la prehistoria todas las mujeres no eran así. Bueno, ninguna era así, vamos, en la prehistoria. Pero quiero deciros que otra vez se vuelve a generar ese doble estereotipo, ¿no? De mujeres relacionadas con la sexualidad o mujeres relacionadas con lo doméstico, con el hogar. Ese es el papel que hemos jugado las mujeres. Luego volveré a esto porque lo doméstico se queda en el margen de la historia. Cuando lo doméstico debería estar en la centralidad de la historia y del relato histórico que hacemos, ¿vale? Pero a eso volveremos ahora después. Yo no niego ni se me ocurriría negar, porque además es absolutamente científico, que las mujeres han estado vinculadas con una serie de actividades a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia, vinculadas con el cuidado, con la socialización, con las actividades de mantenimiento. Y eso es innegable. Pero es que sigue siendo ahora. Las mujeres seguimos teniendo en la actualidad esa mayor carga de trabajo, de tiempo y de ocupación en el trabajo doméstico, en lo que denominamos trabajo doméstico. Eso es una realidad. El problema no es ese. El problema es que hemos decidido que ese trabajo no tiene importancia y que no tiene valor y que no tiene relevancia histórica. Ese es el problema real. No que las mujeres lo hayamos hecho. Es que se nos haya dicho que no eran importantes. Y eso también tiene detrás, como veremos, también cosas muy gordas, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, lo primero que hacemos es construir estereotipos. De manera que tú entras a uno de esos museos o entras o ves esas películas y tú tienes que decidir qué tipo de mujer quieres ser. Pero es que no hay más referentes. Son estos los referentes que tienen. Elige cuál quieres ser. Pero esto. La mujer es vinculada a su cuerpo. El hombre es vinculado a la tecnología. Bien. La siguiente cosa que hacemos es invisibilizar. Perdona. Uy, no. Esperad. Aquí. Me he equivocado. Aquí quiero empezar por negar. Negar. Como he dicho, a principios del siglo XIX y principios del siglo XX se eligen una serie de grandes temas que están en manos masculinas. La caza, el arte rupestre, el movimiento en el territorio, el poder, el conflicto. Eso es lo que nos hace humanos. Y, por tanto, eso está en manos masculinas. Y las mujeres no lo hacen. Por ejemplo, el tema de la caza, ¿no? Las mujeres no cazan. ¿Pruebas científicas de que las mujeres no hayan cazado nunca en ningún lugar del mundo en ningún momento histórico? Hay. No. ¿Alguien puede decir, no, las mujeres, yo tengo pruebas científicas de que las mujeres no han cazado nunca? ¿Lo puede decir alguien? No. Pero, oye, nos hemos tragado. Así. O sea, sin ningún espíritu crítico. Las mujeres no cazan nunca. ¿Qué van a cazar las mujeres? ¿Cómo? No. Vamos a... Afortunadamente, la ciencia es muy cabezona y nos está poniendo en nuestro sitio. Eh... Hace... A ver, las que nos dedicamos a arqueología de este... Sabemos que las mujeres han cazado siempre. De hecho, probablemente ahora hay alguna mujer cazando en el mundo, ¿eh? Pero, eh... Pero claro, la gente necesita, ¿no? Eh... Ahora después veremos. La gente necesita la... Como... La prueba... Solo para las mujeres. Para el hombre no hace falta. Pero para las mujeres necesitamos la prueba física y constante y real. Eh... Hace unos años, eh... En 2017, 2018, eh... Apareció en... 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 En Perú, en Vilamaya Pachá, un lecimiento de hace nueve mil años. Apareció una sepultura de una... Eh... Un cuerpo con un montón de armas para la caza, para la caza mayor. Pues... Para cazar, eh... Para cazar a las alpacas, las llamas, a todos los... Eh... Estos animales que están por ahí, ¿no? Bueno, pues cuando... Eh... Además lo cuentan así. El equipo de investigadores, eh... Encuentra el cuerpo, eh... Dicen, ah, un cazador. Y apunta a un cazador. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué no pasaba antes? Mmm... Pues lo que... Pues pasan dos cosas. Una que es importante y la otra que es súper importante. La importante es que ahora tenemos muchas metodologías y muchas analíticas. Con las que podemos acceder al conocimiento mucho más propio, ¿no? Y además, lo bueno... Es que... Eh... Se han abaratado y se han adaptado muy bien a los procesos de la arqueología. Porque el ADN, los isótopos químicos, eh... Los péptidos, eh... Todas estas cosas que son... Vienen de otra disciplina. Ahora se han adaptado a las necesidades de la arqueología. Pero además es que se han abaratado mucho. Los proyectos de investigación en arqueología no son conocidos por su... Son grandes números. Son proyectos chiquitos. Pero incluso así ya con proyectos medianos te puedes hacer unas buenas analíticas. Y entonces ahora, como podemos, pues te lo mandamos a analizar. Algunas veces sin hacer preguntas. Simplemente, venga, vamos a analizarlo. ¿Qué pasó cuando volvieron esos huesos? Que era una mujer. Y dijeron... Escucha. ¿Y ahora qué hacemos? Podían haber hecho, como en otras ocasiones... Eh... Bueno, mira, esto a lo mejor es que se han equivocado. ¿Por qué ha pasado, eh? Estos que se han equivocado en el laboratorio... Esto será un hombre, pero... O sea, no hay que mencionarlo. Podían haber dicho... Mírala. Esta era la rarita del pueblo que cazaba la señora. Entonces, bueno, pues tú tenla ahí. Pero bueno, tampoco vamos a darle mucha importancia. Es como, ¿no? Un cisne... Un cisne negro. Pero hicieron otra cosa. Y esto es lo súper importante que hacemos ahora en la arqueología. Que hacemos preguntas distintas. Y lo súper importante es que hicieron una pregunta. ¿Será la única? ¿O habrá más? Entonces, lo que se ponen a hacer es analizar toda la sepultura de la misma época en el mismo territorio que tienen armas para ver con esas nuevas analíticas que le dan. Y la respuesta que le da ese análisis es que hasta un 30% de las sepulturas con armas son de mujeres. O sea, que hasta un 30% de la población cazadora en esa época y en ese territorio son mujeres. ¿Son las que más cazan? No. ¿Son las únicas que cazan? No. ¿Cazan? Sí. Pues porque vamos a negarla. Pero es que, claro, una vez que aparece un dato así, ya nos encanta encontrar más datos, ¿no? Y justo antes del verano apareció un artículo en el que se analizaban un montón de sociedades etnográficas actuales. Sociedades etnográficas son sociedades que tienen, y entiéndame cómo lo voy a decir, condiciones económicas, sociales, parecidas a la de la prehistoria. Pero no son sociedades prehistóricas. Porque por esas sociedades también han pasado miles de años de trayectoria, ¿eh? O sea, no digamos, son sociedades prehistóricas, no. Son sociedades que han tenido su propia existencia, su propia trayectoria vital y han elegido de una forma distinta la nuestra, ¿vale? Han elegido en toma de decisiones distintas. Bueno, pues, se ponen a analizar todas esas poblaciones que cazan y en el 70% de las sociedades cazadoras hay mujeres cazando. Además te dicen, no solo que estén cazando, es que, claro, si consideramos la caza solamente como disparar el arco y la flecha, que también lo hacen las mujeres, vale. Pero es que las mujeres tienen un rango de caza mucho más amplio que los hombres. ¿Por qué? Porque cazan con trampa y cazan con ondas. Utilizan muchos más tipos de caza para cazar. Pero están cazando hasta el 70%. Y justo después del verano apareció un artículo en el que se... ¿Saben? Bueno, el propulsor, ¿vale? Esto que tiene esta señora, aquí es un propulsor, que es un aparatito donde meten la lanza. Yo he tirado con propulsores chulísimos. Entonces tira y, claro, eso sale disparado. Bueno, pues, lo que ha demostrado este artículo es que cuando se utiliza el propulsor y el propulsor se utiliza en sociedades del paleolítico superior, ¿vale? Empieza a utilizarse ahí. Cuando se utiliza el propulsor, la distancia y la potencia del lanzamiento entre mujeres y hombres se iguala. Así que, si tú tienes una banda de cazadores-recolectores, que son 15, que la mitad son niños, que tienes 3 o 4 adultos, 3 o 4 que pueden cazar, tú vas a decir, no, tú no caces. Porque tú eres una mujer, mejor no quedarte sentadita, que yo cazaría ya por todo. No, es que caza todo el mundo. Eso es lo lógico, son bandas pequeñas. Bueno, pues están cazando. Como digo, la ciencia se empeña en ponernos ahí, en la caza. Otro ejemplo, el arte rupestre. El arte rupestre, bueno, si hemos encumbrado por esa idea también del hombre cazador que empieza justo después de la Segunda Guerra Mundial, antes no se trabaja tanto con la idea del hombre cazador como único personaje, sino que, después de la Segunda Guerra Mundial, se hacen congresos sobre el hombre cazador. Se publica en el libro Man de Hunter, el hombre cazador. Man de Toolmaker, el hombre hacedor de instrumentos. O sea, todo eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Una corriente tremenda en ese sentido. Entonces, si eso es la producción, en lo que es el resultado simbólico, pues también son los hombres, claro. Porque estamos en esta idea, ¿no? De hecho, otra vez, el otro día de una conferencia un equipo de investigación potentísimo de Cantabria que trabaja sobre arte rupestre y le decía, mira, vosotros no tenéis solo un problema con que se hayan estereotipado las mujeres, tenéis un problema también, gordos, porque se ha estereotipado lo que es el arte rupestre. Porque entendemos que el arte rupestre es Altamira, que es maravilloso, que Altamira es una maravilla, pero claro, es que Altamira te da a pensar que Velázquez vino y lo pintó. Porque esto es el genio creador humano, ¿no? Y claro, es que el arte rupestre no solo es Altamira, que pudo haber sido pintada por una mujer sin ningún tipo de duda. Porque además es que son muchos animales y muchos… Es que hay otras muchas representaciones que son arte rupestre que no tienen nada que ver con Altamira. Yo el otro día metí en Google arte rupestre y de las 100 primeras imágenes, 98 eran del estilo de Altamira. Claro, ¿qué idea tiene la gente de lo que es el arte rupestre? Esa idea de genialidad, que aquí solo… El arte rupestre es una forma de comunicación, una forma de expresión, una forma de manifestar identidad. Tenemos cuevas y abrigos llenos de manos, en positivo y en negativo, que hay manos hasta de bebé. En la cueva del truche hay manos de bebé, porque es una forma… Ellos no tienen tele, no tienen radio, no tienen libro. La oralidad es la forma en la que transmiten el conocimiento. Y el soporte que le dan en muchas ocasiones esas imágenes es la forma de transmitir el conocimiento, de contarle historias de quiénes son, de perdurar allí, de ser didácticos. Es que el arte rupestre necesita o comprende una cantidad de manifestaciones tan grandes que, otra vez, restringirlo solo a Altamira está perjudicando al propio estudio del arte rupestre. Pero ahí también ponemos… Y, sobre todo, quiero decir esto porque… ¿Cuánto tiempo tengo? Son las ocho y… He terminado un poquito… ¿He empezado tarde? ¿Hasta dónde estoy hablando? Hasta las ocho y media. ¿Hasta las ocho y media? Ah, entonces… Bueno, si no os cansáis… Si os cansáis, me lo decís. Mira, contáis el rollo. Si cansáis, pensáis a levantar ahí. Yo cuando vea que se levanta uno diré… Bueno, ya estoy… No, no tanto tanto, ¿vale? Pero bueno, es que me gustaría… Entonces, fijaros, con el arte rupestre pasa una cosa muy curiosa y es que… Yo estoy segura de que si os preguntara individualmente… Dijera… Oye, ¿tú crees que… Que las mujeres pintan arte? Probablemente la gente diría… Sí, ¿por qué no? ¿No? Bueno, no hay razones… Pero… Yo otra vez pongo otra imagen. Esta imagen es de Paula López Calle, que es una chica que ha trabajado en Altamira y está representando uno de los divertículos de Altamira, ¿no? Pero otra vez pongo una imagen de Arturo Asensio, que es la imagen de una mujer pintando la Altamira. Tiene un bebé y está pintando Altamira. Y esa imagen se hace para una exposición que hay en el año 2012 sobre arte… Se llama arte sin artista en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, en Alcalá de Henares. Y su director, Enrique Baquedano, siempre dice que él le dijo a Arturo que pintara esa imagen. No, es que yo quiero que ponga una mujer pintando, ¿no? Y es la imagen que es el cartel de portado. O sea, toda la imaginería de la portada del catálogo y todo es esa. Bueno, pues al pobre Arturo y al pobre Enrique se le echaron encima. Porque, ¿qué pruebas tenían para decir que las mujeres le han pintado Altamira? Y claro, la respuesta es, ¿y tú qué pruebas tienes para decir que le han pintado los hombres? Porque las pruebas son las mismas. O sea, que si las pintas… Si pones un hombre está bien, no hay problema ninguno, pero si pones una mujer, ¿ya estás tergiversando la historia? Porque tergiversamos la historia. Si hablamos de mujeres, estamos haciendo política. Si hablamos solo de hombres en la historia, estamos haciendo ciencia. Pero si metemos a las mujeres por medio, ya estás haciendo política. Ya estás tergiversando la historia. Simplemente porque hablamos de mujer. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que nos pasa igual que con la caza. Nadie puede hacer afirmaciones del tipo las mujeres no han pintado nunca en ningún momento histórico en ningún lugar del mundo. Nadie puede decir eso. Nadie tiene ese conocimiento científico. De hecho, la pintura rupestre se utiliza como rito de paso en determinadas poblaciones en Mali para rito de paso de niñas, que cantan, pintan, bailan, entonces es un rito de paso de niñas en poblaciones como Mali, en países como Mali. Pero necesitábamos la huella dactilar. Y ya hemos encontrado la huella dactilar de una mujer. La hemos encontrado en un abrigo que, incoherencia de la vida, se llama el abrigo de los machos. Y tiene una huella dactilar que está en Granada, en Zujar. Y ya hemos encontrado la huella dactilar. Y entonces, a partir de ese momento, la gente ya en los periódicos dirá, por fin, las mujeres también pintaban. O sea, a mí es que, de verdad, que yo participo en el artículo científico en el que se cuenta lo de la huella dactilar, me invitaron a participar para hacer toda la parte de cómo se había tratado estos temas. Y a mí es que me da hasta rabia que ese artículo haya tenido tanta... O sea, haya sido tan... Ha dado la vuelta al mundo. Ha habido gente que ha venido en televisiones francesas, que han venido a filmar la huella dactilar. Han venido... O sea, de verdad, en todos los idiomas se ha escrito sobre esa huella dactilar. Una cosa bestial. Pues a mí me da rabia. Digo, o sea, que necesitamos la huella dactilar para demostrar que las mujeres hemos estado pintando. O sea, si pones un tío, no pasa nada. O sea, no... Ah, bueno, claro sí. Pero, ostras, que vamos a ver dónde está la huella dactilar para de verdad demostrar que las mujeres sí han estado ahí. Me fastidia. Que no pasa nada. Que si necesitamos la huella, la tenemos. Pero que, oye, que tan laxos para una cosa y tan exigentes para otra, pues tampoco. Como parece bien, ¿no? Digo yo. Pero bueno... Uy, pero que me he ido, como me he ido para atrás, pues ahora. Bien. En cualquier caso... Se me ha olvidado decir que la... Hablar de las patatas. Ahora hablo yo, no te preocupes. Bueno, pues... Bueno, pues... Como he dicho, que las mujeres... Bueno, podríamos poner ejemplos de mujeres que están peleando en primera línea de batalla, en la edad del bronce. En la zona, fijaros, lo que hoy es Ucrania, pues hay mujeres que tienen poder, en el mundo argárico. Podríamos poner multitud de ejemplos, ¿no? Pero bueno, me iba a centrar en esos dos. Porque además lo que quiero decir es que, vale, las mujeres están cazando y están pintando. Vale. Eso no nos hace más importantes. O sea, ya no es decir, ah, ya habéis demostrado que sois como nosotros. Porque pintáis y cazáis, ya estáis en el club. O sea, ya sois importantes. No. Eso no va así. Las mujeres son importantes porque a lo largo de la historia, como he dicho antes, han hecho una serie de trabajos relacionados con el mantenimiento de las sociedades que están cargados de tecnología, de innovación tecnológica, de trabajo, de esfuerzo, de conocimiento, de experiencia, de transmisión de conocimiento. Que son lo que hoy denominamos trabajo doméstico, que seguimos considerando de forma peyorativa, porque sigue siendo el trabajo que peor se valora socialmente y el que peor se remunera en el caso de que se remunere, que la mayor parte del trabajo doméstico que se hace en el mundo no se remunera y lo hacen las mujeres. Bueno, pues esa idea de que ese trabajo no tiene valor histórico ha sido lo que más ha cercenado, no solo a las mujeres, sino a la historia de las sociedades. ¿Vale? Porque cuando yo hablo de mujeres, claro, yo estoy muy interesada en las mujeres, pero conocer a las mujeres significa conocer mejor a las sociedades, no solo conocer a las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han hecho una serie de trabajos que han sido invisibilizados y que tienen que ver con eso, ¿no? Con las únicas tareas, con los únicos trabajos que son imprescindibles, que son estructurales en todas las sociedades y que son fundamentales en todas las sociedades. Es decir, tú no puedes, no hay sociedad que sobreviva si no hace, si no realiza esos trabajos, si no cuida, si no alimenta, si no cura, si no socializa, si no cría. Si no hace eso, las sociedades no tienen posibilidad de sobrevivencia. ¿Hay sociedades que viven sin agricultura en la actualidad? Sí. Y son sociedades perfectas, completas y complejas, que no practican agricultura. ¿Hay sociedades que hoy en día viven sin metalurgia, sin metal? Sí. Y sin cerámica. Y son sociedades perfectas, completas y complejas. No les hace falta nada para ser sociedades completas, ¿vale? Sin embargo, esas sociedades y las actuales necesitan hacer una serie de trabajos que son estructurales, que son imprescindibles, que son todo esto que llamamos domésticos y que ponemos en una segunda fila en la explicación histórica. Eso no es historia. Porque eso no es importante, ¿verdad? No es importante porque si fuera importante lo contaríamos. Pero hemos decidido que no lo es. Y lo hemos decidido. No es real. Y esa decisión ha llevado a que, como las mujeres hacemos cosas históricamente, estamos llevadas a hacer cosas que no son importantes, nosotras no somos importantes. Así, llegamos a un museo, que yo siempre que cuento esto en un museo, pues casi miro a mis compañeras y digo que no es por ti. No eres tú, soy yo. No. Quiero que somos todos. Claro, muchas veces llegas a un museo y yo estoy segura, bueno, cuando este museo tenga su colección completa, su colección permanente, va a ser un museo señero y modélico en ese sentido, ¿no? Pero los museos que tienen sus colecciones permanentes, expuestas, no cuentan a las mujeres. Lo cuentan muy poco. El museo que más mujeres tiene es el de Almería, que tiene un 33% de mujeres. O sea, de cada tres, una es una mujer. De ahí para abajo, el arqueológico nacional tiene un 25 en la sala de prehistoria, un 25. Es verdad que en el arqueológico ha cambiado una cosa y es que las mujeres son activas, porque hay una mujer que está cazando, hay una mujer que está... O sea, son mujeres activas. A mí tampoco me vale que ponga 150 mujeres si están allí al fondo mirando el techo. Eso tampoco me vale. Yo quiero que el conocimiento científico que tenemos... Pero el arqueológico nacional tiene un 25%. Y de ahí para abajo. El de Oviedo es un 20. Y el de Viva un 12, o al revés. O sea, fijaros. El de Oviedo es un 12. De cada 12 representaciones humanas, una y un poquito... O sea, de cada 10 representaciones humanas, una y un poquito, una mujer. Claro, yo entiendo que alguien que entra a un museo, una niña, una mujer, un hombre, un joven, entra allí y ve los chicos que ven. Ah, pues, gente que se parece a ellos. Al niño tampoco, porque tampoco representamos muchos niños y niñas en la prehistoria. Pero ven a alguien que se parece a su abuelo, a su tío, a su padre. Y dice, ostras, mira, estoy cazando, estoy tallando, estoy haciendo metal, estoy en todas partes. ¿Tú dónde estás? Y la niña dice, espérate, a ver... Ah, sí, mira, allí estoy en la puerta de la cabaña con un crío en brazos. Entonces... Ostras, que esto es muy fuerte, que le estamos transmitiendo. Luego nos extraña que las niñas con 6 años se consideren menos capaces que los niños. ¿Cómo no se van a considerar si le estamos machacando todo el día con esto? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando salen de allí, los niños entienden que forman parte de la historia. Los chicos varones entienden, los niños entienden que forman parte de la historia. Las niñas no pueden considerarse. Porque, además, ¿qué pasa? Que yo entro al Parque de la Ciencia, a Granada, y yo me lo creo todo. O sea, la circulación, los animalitos, la respiración, los planetas... Yo no pongo en duda nada de lo que se me cuenta. ¿Por qué? Porque entiendo que quien ha hecho ese discurso ahora es lo que está diciendo. No. Por tanto, entiendo que una persona que entra a un museo arqueológico, no se plantee que lo que se está diciendo ahí no es totalmente cierto. Nadie se lo plantea. ¿Cómo se lo van a plantear? Entonces, es verdad, y yo de verdad que lo digo, además lo digo en los museos, que esto lo he comentado hasta con la gente que hace divulgación en los museos estatales, ¿no? Con los 16 museos. Yo he hablado mucho con museos. No puede ser que lo dejemos todo en manos de personas determinadas o de equipos determinados, liderados por personas determinadas, que quieran hacer esto. Esto tiene que ser. Punto. Y a mí me encanta que haya visitas 8 de marzo, que haya itinerarios, que haya no sé qué. Me encanta. Pero ya está. O sea, ya no. Ya tenemos que estar desde el principio. Por eso estoy tranquila, porque cuando se haga el discurso museográfico, museológico, museográfico, ya para el final, esto va a estar aquí presente, ¿no? Pero es verdad que cuesta mucho. A mí me da mucha rabia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar en los laterales? ¿Por qué tenemos que ser el recuadrito del libro de texto, las mujeres? ¿Por qué tenemos que ser el recuadrito pintado amarillo? ¿No? ¿Os acordáis de los libros? ¿Por qué? Si nosotras estamos ahí. ¿Por qué tenemos que ser el lateral? ¿Por qué tenemos que ser lo accesorio? ¿Por qué tenemos que ser lo que no tenemos que estudiarnos? ¿No que solo para saber más? Pues para saber más, ¿no? ¿Para saber? Entonces, eso es por lo que tenemos que luchar. Entonces, mientras no aparezcan estas imágenes, por ejemplo, estas que son trabajos productivos, ¿no? Que tienen que ver con la recolección, pero que tienen que ver con un montón de conocimiento, con el acarreo de vegetales, con la búsqueda de raíces, con la recolección, que tiene un montón de conocimiento detrás y que obviamos, que no vemos. Cuando hablemos del paleomítico vamos a ver gente cazando y gente pintando, cuando no vamos a ver gente, pues como esta, ¿no? Estas imágenes, y la siguiente que voy a poner, son de una página web, un recurso web que se llama Passwoman.net. ¿Vale? Esto es por una serie de compañeras que hace mucho tiempo que trabajamos sobre arqueología desde un punto de vista feminista y de género, que habíamos investigado mucho, que publicamos en esos sitios donde hay que publicar, pero que nos dimos cuenta de que luego pues no llegábamos a ninguna parte, o sea, que íbamos a los museos y no estábamos, que los libros de texto no estábamos, que los libros de texto de primaria y secundaria por supuesto no estábamos, que no estábamos. Y dijimos, bueno, venga, vale, nos vamos a seguir quejando, pero vamos a ser proactivas. Si nadie genera esas imágenes por nosotras, vamos a generarlas nosotras. Y empezamos a trabajar con ilustradores e ilustradoras de este país para generar imágenes. Entonces lo que hacemos es transformar nuestra propia investigación. Por ejemplo, yo hago sociedades megalíticas, ¿vale? Yo estudio megalitismo, edad del cobre, edad del bronce, en el sureste de la Península América. Bueno, pues yo lo que hago es que cuando sacamos un artículo, publicamos, lo que hacemos es que transformamos eso en una imagen. En una imagen en la que no solo hay mujeres. Hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay personas de edad avanzada, hay personas con distintas capacidades, porque las sociedades de la prehistoria son tan diversas como las nuestras, ¿vale? Entonces, ahí están todas las... Si os metéis, podéis utilizar las imágenes simplemente con que nos citéis. Hay un formulario para pedirlas, pero las vamos a dar. Y simplemente con que nos citéis las podéis utilizar, ¿no? Entonces tenemos muchas de estas imágenes. Y son imágenes productivas, pero yo quiero terminar con esta, ¿no? Que me parece que es especialmente interesante y que representa muy bien lo que nos estamos perdiendo por no considerar los trabajos de las mujeres. Porque no considerar el conocimiento y la acción de las mujeres en la historia. Esto es un parto ibero, ¿vale? Esto está hecha a varias manos. Yo voy a explicar para que veáis cómo generamos el conocimiento. Aquí no se trata de decirle, en este caso, a una ilustradora que es Carmen Ruiz, rumor, que hace muchas imágenes para una revista que se llama Desperta Ferro. No sé si la conocéis. Bueno, pues Carmen hace... La mayoría de las portadas de Desperta Ferro la ha hecho rumor, Carmen Ruiz. Y la elegimos porque es una persona que dentro de lo que es la... Esa imagen, esa recreación de la imagen, es muy cercana. Es como muy natural, ¿no? A la hora de representar cosas. Y este dibujo está hecho a tres bandas. Esta ilustración está hecha a tres bandas. Por un lado, la propia Carmen. Por otro lado, las compañeras del Instituto de Arqueología Ibera de Jaén, de la Universidad de Jaén. Y por otro lado, Pachuca de Miguel, que es una profesora asociada en la Universidad de Alicante, pero que ella es asociada porque su trabajo es ser matrona en el Hospital de Alcoy. Ella es postura en antropología física y es especialista en partos y en embarazos, en la prehistoria, en la historia... Bueno, desde el punto de vista de la osteología, ¿no? De los huesos, del estudio de los huesos. Pues esas son las tres patas. Yo, en el último capítulo del libro, lo que hago es recrear la discusión que tuvieron cuando Carmen le mandó el primer borrador. Y os la cuento para que sepáis la cantidad de ciencia. Porque, claro, a ella le dieron una serie de instrucciones. Tenéis que ver nuestra imagen, ¿no? Tienes que poner una imagen de tal, que tenga tal, que tenga... En fin, les describimos. Y luego ella, con el primer borrador, nos ponemos a trabajar, ¿no? En el primer borrador, la mujer estaba desnuda. Y dijo, Pachuca, desnuda no puede estar. Tiene que tener algo muy fino para fomentar que luego se le ponga en el pecho al niño, pero desnuda no puede estar. Tiene que tener algo porque la subida y bajada de temperatura durante el parto, pues algo tiene que tener. Pues nada, le ponemos algo. Luego, el niño, la cabecita del niño tenía mucha sangre. Y Pachuca dijo, si hay sangre en este momento, algo va mal. En este momento ya no hay sangre. Por tanto, si es un parto normal, quita la sangre. Pues efectivamente, quitamos la sangre. Luego, el casillo este de agua, echaba humo. Decía, ¿qué queréis cocer al niño cuando salga? ¿No? Tiene que ser eso. Porque si no, ¿por qué no? O el fuego era una llamarada. O sea, desde detalles así más tontos a, oye, pon una granada en la repisa y junto al espoto, que es el signo de la fertilidad y la maternidad en el mundo íbero. O sea, con mucho conocimiento de muchos lugares hasta... O sea, Pachuca dijo, bájale el asiento a la partera que está demasiado alta. Tienes que estar más bajita para recoger a la criatura. Entonces, así hacemos esas imágenes, ¿no? Y el parto lo pongo porque os he dicho antes que las actividades de las mujeres se naturalizan. De manera que no haya que explicarlas, porque son naturales y entonces no tienen nada que explicar, porque no son relevantes sociales históricamente, porque es lo natural. Y yo lanzo una pregunta. ¿Todas las mujeres en el mundo paren de la misma manera? No. Pues todavía no será solo biológico, ¿no? ¿Habrá aspectos económicos, políticos, sociales, religiosos, de creencias que envuelvan el parto? Y esto es lo más biológico que nos podemos encontrar, porque una vez que la criatura sale, ¿quién cuida? ¿Cómo se cuida? ¿De qué manera? Esto ya es social y cultural. Hay muchas formas distintas. Pero ni siquiera es lo que hemos entendido como lo único que es biológico, que en el parto ni siquiera es solamente biológico. Y si hay elementos culturales, sociales, políticos, económicos, religiosos, de creencias, eso es una cosa que merece explicación histórica y que tenemos que explicar históricamente también. Y el problema es que, como lo hemos olvidado, hemos olvidado que había partos en la prehistoria, porque claro, los partos salen bien, aquí estamos la prueba de que los partos en la prehistoria salieron bien, porque si hubieran salido mal no estaríamos aquí. Pero no solo eso, es que cuando nosotros podemos detectar es cuando encontramos un parto fallido, cuando un parto no ha salido bien, ¿no? Bueno, pues ¿cómo vemos eso? Hay casos muy, muy reconocibles, por ejemplo, el del Cerro de las Viñas, un yacimiento de hace 4.500 años, un yacimiento argárico de la edad del bronce, en el que hay un parto que llamamos distóxico, un parto que se complica, porque la criatura saca el brazo por el canal de parto, y una vez que saca el brazo eso no tiene solución en ese momento. Hoy sí, no sería un problema, pero en ese momento eso no tiene solución, porque no saben, tiran, pero no. Entonces, hace 4.500 años una mujer murió en el parto, ella por desangramiento, y el niño por paro cardíaco en la criatura. Una experiencia que, si nos vamos al siglo X d.C., encontramos la misma experiencia en el monasterio de Fitero, en Navarra. Pasa exactamente lo mismo, una señora que saca la criatura del brazo, y eso tampoco tiene solución. Lo que encontramos es un cuerpo de una mujer, con todavía la cabeza dentro del útero materno, con el bracito fuera. Eso es detectable, no siempre van a estar esas fotografías, que además, yo lo que sí quiero insistir mucho es que son momentos emocionales muy importantes para estas sociedades, o sea, no creamos que porque sean prehistóricos no tienen sentimientos, ¿vale? O porque tuvieran la capacidad de tener diez o noce hijos, que hace también uno hace tantos años en este país también se tenían, no importaban que se murieran los hijos. Los hijos siempre importan, ¿vale? O sea, no entendamos de la gente la prehistoria, bueno, tampoco no tenían ese sentimiento, como que no tenían sentimientos, claro que sí. Tenían elementos simbólicos de expresión de los sentimientos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, cuando no son tan claros, no lo hemos visto. Yo tengo compañeras que son especialistas en la antropología física, que me dicen, mira Marga, tendríamos que revisar las bolsas donde metemos la fauna en los yacimientos arqueológicos, porque tienen que estar llenas de neonatos y de fetos aterinos, porque no lo hemos visto, porque como no imaginamos que puede estar pasando, no lo vemos. Yo he excavado muchas, esto ya no pasa tanto, y os voy a decir por qué, porque yo he excavado muchas sepulturas, muchas sepulturas, sepulturas argáricas, de la edad del bronce, sepulturas muchas. Yo, como arqueóloga, que no tengo formación en antropología física, más allá de lo que la experiencia me ha dado, pues yo sé excavar, sé dónde está un femur, una rota, un tibio, una tibia, el peronela, ¿eh? Lo voy pintando, lo voy sacando, lo hago estupendamente. Pero como a mí me saquen de los huesos, si a mí me hubieran sacado de los huesos que yo tenía en mi ficha pintada, ¿qué dices? Uy, estos huesos no son, serían animalitos, conejitos, y lo van metiendo en la bolsa de fauna, para que cuando le llegue a quien le dé a que ayudar, lo estudie. Pero a mí eso ya no me pasa, yo no excavo, yo excavo tumbas megalíticas, que me salen decenas, miles de huesos, me salen. Yo no excavo ya nunca nada si no tengo especialistas en antropología física, excavando conmigo. Ya está. O sea, que además es que nos estamos perdiendo muchísima información. Pero cuando hemos excavado, yo la primera, de esa manera que excavábamos antes, hasta los años vienen, entran los 90 y los 2000, no nos vayamos a pensar que, pues entonces nos pasa eso. Como no lo tenemos presente, no lo vemos. Y estamos perdiendo información de primer nivel. Simplemente por el hecho de que no le damos la importancia al parto, porque no le damos la importancia a todas esas tareas, todos esos trabajos, que están en el núcleo de lo que somos como seres sociales. Entonces todo esto, esa parte de estereotipo, esta parte de negación, esa parte de invisibilización, es lo que cuento en el libro. El libro no hace falta saber de prehistoria para leerlo. De hecho, yo es que cuento cosas mías. O sea, porque yo lo escribo, pues para que la gente sepa que eso que nos contaron en la prehistoria, que nos han contado en la prehistoria, tiene mucho que ver con lo que nos pasa, ¿no? Con tal, yo hablo de, ahí hablo de parto, hablo de la estancia, hablo de la alimentación infantil, hablo de, en esa parte, ¿no? Hablo de, de cuidado, hablo de salud, hablo de muchas cosas, que hemos ido dejando atrás, simplemente por el hecho de que, como lo hacíamos nosotras, y nosotras no somos importantes, esos trabajos no eran importantes. Pues reivindiquemos, que además creo que hemos tenido unos hábitos para reflexionar sobre el cuidado, reivindiquemos el cuidado, independientemente de quién lo haga ahora, que siguen siendo las mujeres, afortunadamente cada vez más hombres están incorporando el cuidado, ¿no? Pero seguimos siendo nosotras, pues que eso se, 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 lo reivindiquemos como un elemento fundamental de la sociedad. Y nada más, muchísimas gracias. Como hemos empezado tarde, me hemos dejado un ratito más, si tienen alguna pregunta, yo solamente puntualizar que cuando hagamos, la parte de la exposición permanente, no solamente va a ser por mí, va a ser por mis compañeros, que ellos también están, están ahí, están ahí, están ahí, y son todos, y son todos hombres, y además están aquí, la mayoría. a ver, que esto es de todos, que si vosotros no lo creéis, nosotras solas es que no podemos. Solas no podemos. No podemos. es de todo, puntualizar eso, y también, incidir, en lo que ha dicho Marga, yo por la parte que me he tocado, del museo, que es verdad, y, todos los que estamos aquí, lo sabemos, cuando uno entra en un museo, pues, te crees todo, todo, todo lo que está allí escrito, pues, que es verdad, no, uno entra y dice, pues, esto es verdad. Entonces, tenemos una responsabilidad, la tienen los investigadores, los que estaban, y la tenemos los investigadores en los museos, y cuando escribimos en los museos, y eso también lo saben muy bien mis compañeros, cuando discutimos cómo vamos a hacer un texto, y qué vamos a poner en ese texto, porque, el que lo vea, se lo va a creer aquí un día, con lo cual, tiene que haber, detrás, como ya he dicho, un conocimiento científico, pero también tenemos que ver, qué vamos a contar, y cómo lo vamos a contar. Y, en eso estamos, en ese trabajo, en el que estamos... si de Córdoba no me preocupa. Bueno, lo dice porque está aquí. No, es verdad que llevamos muchos años trabajando juntas. ¿Alguna pregunta? Está ya cansado, ya... Sí, verdad. Bueno, puede estar. Yo solamente quería, también, bueno, unas cosillas. Recordar el paradigma que es de la Dama de Baza, que, en fin, la Dama de Baza, como siempre, en la parte, bueno, en la cultura ibera, pues, siempre había sepultura, con armas, y claro, pues, había armas, pero un guerrero. Aparece la Dama de Baza, y había muchas armas, La podemos ver en el Arqueológico Nacional, cuando estaba puesta, y había muchas armas, pues, claro, estaba la Dama de Baza, detrás tenía, su agujerito, para los huesos de la cremación, pues, sería un guerrero. Sería un hombre, ¿no? O no es. Muchos años. Cuarenta. Cuarenta años. Hasta, que hubo una gente, que le dio por hacer, unos análisis de ADN, y resulta, que la que estaba allí enterrada, no era un hombre, era una mujer. Porque, esa mujer, tenía ese enterramiento, tan importante, y de ahí, bueno, pues, fue un cambio de paradigma, también, es, es la investigación, es la forma de mirar, las cosas. Y yo siempre, me gusta ponerlo como ejemplo, porque algo que se conoce mucho. Sí. Además, es que, el primer antropólogo que hizo el estudio de los huesos, ya le dijo que era una mujer, Sí, pero no le hicieron caso. Pero no le hicieron caso. Porque no le cuadraba. No, no. Con que había cuatro panoplias guerreras, ¿esto qué es? Te estás equivocando. Tú estás al cien por cien seguro. Bueno, antropología física es muy difícil, cien por cien seguro. Pero yo te digo que es una mujer, pues no, porque es un guerrero. Pues no queda, que cuando se hizo, se hicieron los estudios por el equipo de la Autónoma de Madrid, por Gonzalo Trancho y Beatriz Robledo, dijeron, oye, si habéis escrito lo que hemos hecho hasta ahora, que son ya unos cuantos años, os decimos que es una mujer de 30 años. No hubo quien, o sea, no faltó quien dijo, sería la madre de, la mujer de, la hija de... Todavía se sigue diciendo, ¿eh? Pero ya, soy yo ya. Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Y ya hasta la próxima conferencia, que es... El 26 de noviembre. El 26 de noviembre que tenemos la pieza de límite. Así que, muchas gracias. Aplausos.